¡Grabando la serenata para mi vieja! ¡Feliz día de las madres! ¡Gracias, mi bebé! ¡Ay, mamita, mamita, mamita! Así sea por celu, te doy serenata. ¡Cómo extraño ir a verte, vieja! ¡Qué bueno que no salgas en cuarentena! ¡Se notan las canas que yo te sacaba! ¡No hay cómo salir a hacerme el tinte, pues! Mi mamita es la más orgullosa y siempre a mis fotos les pone me encanta. ¡Mua, mua, mua! ¡Emocho! Cuando hago algo bien, dices, soy como ella, pero si la friego... ¡Igualito a tu taita! ¡Oh, que te duele, mijo! ¡Feliz día de las madres! ¡Me sale del alma! ¡Si te estás lavando bien los dientes! ¡Cantar con amor! ¡Por todo lo que has hecho, gracias yo te digo! ¡Si es por mi mamita, qué guapo yo soy! ¡Lindos mis hijos! ¡Y lo mejor, ninguno se me hizo ladrón, estafador o político! Mi mamita en esta cuarentena Cuida de la casa y teletrabaja Es que hay que hablar con el ejemplo, mi amor Bella e inteligente Así es mi mamita Y ninguna muchacha pa' mí le gustaba ¡Esa mujer no te conviene! Sé mamita que has tenido miedo Pero por nosotros no lo demostramos Sé que siempre estamos en tus oraciones Y en esas cadenas de Whatsapp que manda ¡Oh, oh, oh! ¡No me alces la voz! ¡Perdón, mamita! ¡Feliz día de las madres! ¡Gracias, mi amor! ¡Si estás comiendo, te veo flaco! ¡Que siempre te cuide! ¡Le pido a mi Dios! ¡Me enseñaste que aunque no es fácil la vida! ¡No hay motor más grande! ¡Vamos, mi príncipe, tú puedes! ¡Que actuar con! ¡Dale! ¡Amor! ¡Ese es mi bebé! ¡Ay, se me fue el aire! ¡Ay, se me fue el aire!